La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que la autoridad estará atrás de los concesionarios de transporte para que cumplan con sus compromisos ante el incremento a la tarifa. Dos de cada diez reportes que ingresan al Centro de Control y Bienestar Animal en León se confirman como maltrato animal. Ante ello, en todo el 2022 se levantaron 79 multas por esta falta al reglamento, que alcanzó una recaudación de $478,210. El delegado de Programas de Bienestar del gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez, aseguró que las vacunas Abdala están avaladas por la COFEPRIS y si Guanajuato busca realizar una nueva campaña de vacunación, tendría que pedirlas a la federación. Ello ante el incremento de casos de contagios de COVID-19 que se ha reportado. Gracias. 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 Gracias.